¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy Z Flip 3. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Administración General. Aquí pulsamos Restablecer y elegimos esta opción Restablecer valores de fábrica. Confirmamos aquí, pulsamos Eliminar todo y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito al comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!